tres señales de que eres más obediente a la voluntad de dios marimelda y cuáles son esas tres señales bueno estábamos estábamos preguntándonos que cómo restauró mi identidad en amor entonces las señales 1 2 y 3 el hecho de que yo diga que la señal número 1 número 2 número 3 no hay un orden para estas tres señales la señal número 1 es el hacer la señal número 2 es el escuchar y la señal número 3 es el aceptar cuál va primero ahí sí me quedé pensando cuál es la cuál es la señal o sea yo como sé que usted me está obedeciendo si usted está aquí conmigo yo como sé que usted me va a obedecer cuál es esa señal que yo veo para que usted yo diga o si me están obedeciendo cómo haces tú como mamá para saber si tu hijo te está obedeciendo él puede ser que te escucha si ma pero haga de cuenta que que dijo mi mamá y por dentro está peleando y no acepta no acepto no yo no voy a aceptar lo que mi mamá dice y le hace cara de jaja si ma yo sé lo voy a hacer se va y no lo hace se va y no lo hace y porque no lo hizo es que no te escuchó o te escuchó y entonces no lo aceptó entonces las tres cosas deben de ir digamos entrelazadas tienes que identificar en qué momento es que tú no aceptan la situación a veces la desobediencia tiene que ver con la no aceptación entonces quiero que trabajemos estas tres señales en el día de hoy me gustaría saber si estás por aquí hola gusto saludarte vamos a saludarnos hola qué gusto saludarte y vamos a mirar por acá vamos a saludar vamos a saludar a la hada y vamos a a saludar por aquí y vamos a comenzar con esta semana número 4 recuerda que en esta semana número recuerda que en esta semana número 4 hemos trabajado cuatro llaves cómo se aprende vuelvo insisto por repito repetición cuáles son las cuatro llaves que llevamos en este reto de 45 días porque son 45 días porque el cerebro lo estamos reprogramando estamos restaurando nuestra identidad maría en merda hay que restaurar entonces vamos a volver a decir restaurar que es restaurar a ver mujeres que es restaurar vamos a ver porque ya estamos en el día 27 y se supone que nosotras ya debemos de saber que es que es restaurar entonces denme un segundito voy a poner aquí restaurar 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 entonces dijimos que restaurar es recuperar restaurar es recobrar restaurar es recobrar restaurar es componer restaurar es arreglar 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 Estamos renovando el espíritu de la mente. Eso es lo que nosotras estamos renovando. Estamos rehabilitándonos, rehabilitando, rehabilitando. Estamos reconstruyéndonos, estamos re-con-stru-yendo. Estamos reformando, re-for-mando. Entonces, reprogramando, re-instaurando, en fin, hay una cantidad de cosas. ¿Por qué es importante reformarnos? ¿Por qué es importante recuperarnos, recobrarnos, arreglarnos, reponernos, remendarnos? ¿Por qué el corazón está roto? ¿Por qué el corazón está roto? Porque nos tocó por el uso, por el mismo uso. Las cosas se dañan por el mismo uso y ya nosotras en la edad vamos siendo desgastadas, nos vamos deteriorando. Pero lo bueno es que mediante la renovación del espíritu de tu mente, tú puedes construir algo nuevo, pero eso solamente lo hace Dios. ¿Me quedó claro? Dios es el único que hace cosas nuevas. Yo voy a hacer de ti una cosa nueva. No yo, María Imelda Cardona, porque yo soy un ser humano que tengo muchas cualidades hermosas, pero realmente el único que te puede cambiar, mujer, a ti es Dios. Es el único que tiene ese poder. Entonces dijimos, ok, María Imelda, entonces en Isaías 43, 18, voy a escribir acá, Isaías 43, 18. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, qué bueno que ya estás aquí, qué rico, me encanta, me encanta, me encanta estar acompañada por ustedes, mujeres hermosas. De verdad que para mí es un gusto y es un privilegio. Entonces vamos a ver, Isaías 43, 18, vamos a ponerlo aquí, Isaías. 43, 18. María Imelda, ¿y qué dice Isaías 43, 18? Ya le voy a decir para que lo leamos. Isaías 43, 18, dice así de la Biblia, traducción del lenguaje actual, porque me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, mira que se hizo. Se me perdió, se me perdió, me gusta decirles, ahora dice el Señor, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo. Entonces, voy a escribir eso, ahora dice el Señor, espérenme, ya no recuerdes el ayer. Es que quiero pasárselos acá en la, como está escrito, ¿sí? En la Biblia Dios habla hoy, copy. Se los voy a colocar acá en... Hola, mi Isadora hermosa, qué rico que esté aquí esa Isadora linda, como yo la amo, como yo te amo, como yo te amo, mi muñeca hermosa, I love you so much. Escuche, escuche lo que dice el Señor, ¿cuál es la señal de que usted está obedeciendo la voluntad de Dios? Escuche, active sus oídos, el que tiene oídos que oiga, active sus oídos, por favor, la palabra de Dios es viva y eficaz, y se la voy a leer, porque cuando yo la veo, porque entra por mis ojos, yo la veo, y yo lo creo, lo escucho, lo veo, entonces lo veo. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir el camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Ay, qué emoción, qué emoción, qué alegría, estamos de fiesta. Yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo, yo lo creo. ¿Cuál es esa señal de que esto es verdad? Aceptar, creer. Yo lo creo. Yo lo escucho, yo lo estoy escuchando, yo le estoy dando voz a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que disierne el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y los pensamientos de las intenciones del corazón. Estoy dándole vida a la palabra, no me la estoy inventando, la estoy leyendo, le estoy diciendo. Isaías 43, 18-19, de la Biblia, Dios habla hoy, que dice así, con entonado acento, ahora dice el Señor a su pueblo. Dios dice, Dios dice, habla. Ay, qué belleza, no, a mí me parece tan bonito esto, muchachas, yo me emociono tanto, porque esto me da una esperanza, me dan unas ganas de, uy, mira, Dios me va a hacer nueva, imagínate, yo ya voy a quedar nueva, ya me voy a arreglar para ir a la fiesta, espérate un momentito, que, ay, no, 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 es que esto es una belleza, mira, yo ya estoy organizada, entonces voy a hacer algo nuevo, y la mente, para la mente, eso es una noticia, pero de las buenas, porque, ok, en el pasado se le cayeron los dientes, en el pasado se le cayó el pelo, en el pasado perdiste la salud, pero ahora hoy creo que Dios va a hacer algo nuevo en mí, entonces yo tengo que aceptar esa palabra como una promesa, aceptar la palabra como una promesa y si me ayuda, por favor, la señorita Isadora, que ya está aquí, ¿te acuerdas, Isadora, cuál es la palabra que dice, y Dios no es hombre para mentir, y yo le creo a Dios, y yo voy a aceptar, acepto, listo, señor, acepto, acepto, ay, es que esa es la palabra clave, palabra clave en este programa, aceptación, yo acepto que Dios va a hacer algo nuevo en mí, porque yo le voy a creer a Dios, porque Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para mentir, no, señor, no, señora, Dios no es hombre para mentir, Marimeta, ¿y dónde dice eso? Ah, no, mi querida, espere un momentito, que yo, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo bien de los nombres, pero yo estoy aprendiéndomelos, ¿ok? Entonces, aceptar, creer la palabra como una promesa, porque Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para arrepentirse, Dios cumple con su promesa, pero yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prestarle atención, escucharlo. ¿Cuáles son esas señales, Marimeta? Y haciendo, haciendo las acciones que requieren que yo haga, acuérdese que obedecer es igual a hacer, cuando yo obedezco es porque veo resultados, ¿sí o no? Bueno, lo hablamos ayer, y dijimos también, denme un segundo, que por aquí voy a revisar mi cuaderno, no me voy a ir para otro lado, porque el problema es que me voy por allá a buscar las palabras y me enredo. Bien, aquí dijimos ayer, denme un segundito, aquí dijimos, dijimos ayer, que la, la, dijimos que, ¿qué se me hizo? No, se me perdió, 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 ¿dónde lo puse? No me acuerdo, es que, el problema es que cuando me voy a ir a buscar en otro lado, me pierdo y no me puedo perder, Marimeta, tengo que estar, eh, estar aquí. Ayer dijimos, y vendrán sobre ti estas bendiciones, pero si escuchas, si oyeres la palabra de Dios, eso lo dijimos en Deuteronomio 28.1. Entonces, el que tenga oídos, que oiga, inclusive hasta me cogí, me recogí el pelo, pa' ver, me estas dos orejas, tengo dos ojos, dos orejas que hacen que yo pueda leer, y que yo pueda escuchar, y entonces puedo hablar, cuando yo escucho, cuando yo veo, y luego hablo, ahí ya está conformada la espada de dos filos. Eso para mí, fue algo que yo dije, ¡guau, qué maravilla! Entonces, hoy, voy a creer, y voy a creer, y me voy a aprender, Isaías 43.18, 43.18-19, me lo voy a aprender, lo voy a escribir en mi cuaderno, y se los voy a dictar, y aquí está, en el, en el, en el, en debajo del link, se los voy a tener. Entonces, lo voy a, lo voy a escribir. Dice, ahora dice el Señor a su pueblo, ahora, dice, es que digo, dice, Dios habla, el Señor, a su pueblo. Dos puntos, abre comillas, ya no recuerdes el ayer, vea, Juanita, mi amor, no recuerdes más el ayer, no, ya, no recuerdes el ayer, coma, no pienses más en cosas del pasado, no, no pienses más en cosas del pasado, no pienses más en cosas del pasado, no pienses más en cosas del pasado, el pasado ya hicimos lo que hicimos, ya cometimos los errores que cometimos, ya fuimos irresponsables, ya nos desgastamos, ya nos metimos en el pantano, ya estábamos hasta aquí del pantano, ya estábamos que casi el pelo ya me sacaron fue de las mechas, sí, pero ya, venga pues, sálgase de ese pantano, venga, súbase, entonces, ya no pienses más en cosas del pasado, y dice así, yo voy a hacer algo nuevo, nuevo, coma, Y verás que ahora mismo va a aparecer. En el mundo espiritual, yo necesito explicarles esta parte que es muy, muy importante. Las promesas de Dios, Dios las cumple. Dios no es hombre para que mienta, eso está en números. Ay, te agradezco tanto mi muñeca hermosa, Isadora, preciosa. En números 23, 19. Por favor, si son tan amables, aquí en Instagram, me puedes escribir estos números 23, 19 para yo poder continuar. ¿Cómo es que se dice? El que tiene oídos que oiga. Si me hacen el favor. Listo, entonces Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Listo. Esto es importante. Vamos a explicar. Yo voy a explicar cómo yo lo entiendo desde mi percepción. Y entonces, yo lo entiendo de esta manera. Es mi percepción. Es mi manera como yo lo puedo interpretar. Y quiero entregarte esta información de la manera que yo entiendo cómo es el mundo espiritual y cómo es el futuro. Y voy a poner un ejemplo porque el cerebro entiende por metáforas. El cerebro entiende por ejemplos. Y yo me voy a poner de ejemplo porque yo soy el ejemplo. Para mi futura generación y poderles explicar este proceso. Resulta que Dios tiene una palabra en su palabra que está escrita en la Biblia. Y que cuando yo la hablo, yo le doy voz, le doy viva, o sea, la vivo. Listo. Entonces, resulta que si yo leo esta palabra con mis ojos, porque por mis ojos entra la información, yo la escucho porque también cuando hablo la escucho o se la escucho a Isadora cuando Isadora me la hable. Entonces, en el mundo espiritual, que es el mismo mundo del futuro, el mundo del futuro es el mundo espiritual, porque Dios es el dueño del futuro. Yo no tengo idea de lo que va a ocurrir en el futuro. Yo no tengo idea. Pero Dios sí tiene un plan diseñado para ti. Él sí sabe presente, pasado y futuro. Él sabe todo. Él sabe qué será de ti. Pero si tú obedeces, hay unas condiciones. Hay unas normas. Entonces, en el futuro, tú ya existes como algo nuevo. Dios ya te lo dijo. Ya no recuerdes el ayer. Sí, Dios, pero es que me equivoqué. Ay, que ya no recuerde más. Le está diciendo Dios. Escúcheme. No pienses más en el pasado. Escúcheme. Yo voy a hacer algo nuevo. Pero entonces, eso es en el futuro. Y en el mundo espiritual, el futuro ya existe. Porque ese es instantáneo. Es como, yo voy a hacer algo nuevo. Y Dios es, es, cumple sus promesas. Entonces, yo ya estoy nueva. Yo ya soy nueva. Yo ya nací de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque escuché el mensaje de Dios. ¿Y quién me va a cambiar? Dios. Pero es que yo todavía no lo veo material. Yo la sigo viendo a usted, mueca. Yo la sigo viendo vieja, con 56 años. Y yo la veo arrugada. Y yo la veo que ya se le están cayendo las carnes. Mi amor, yo le estoy hablando de algo nuevo en el espíritu. Yo le estoy hablando de algo nuevo en la renovación de mi mente, de mi forma de pensar, de mi forma de sentir. Que luego, si yo hago caso, si yo hago, si yo acepto, si yo escucho y actúo con la voluntad de Dios, usted me va a ver a mí y va a decir, oh, my God, Marimelda se rejuveneció. Usted me va a ver a mí y va a decir, oh, my God, Marimelda, cuéntanos qué te estás haciendo. Y usted va a decir, oh, cómo la cambió Dios. Ya tiene otro semblante, ya tiene otra manera de hablar, ya se comporta diferente. Es que es una mujer tan diferente, tan diferente. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo espiritual yo ya estoy renovada, yo ya estoy cambiada, yo ya estoy restaurada. Porque Dios así lo determinó. Pero para verlo con los dos ojos se necesita de un tiempo. Porque para materializar se requiere de un tiempo. Porque estamos en el tiempo de la tierra. Y en el tiempo de la tierra es un tiempo, como nosotros lo entendemos, lineal. Y hay un proceso, y hay unos pasos, y hay una rutina diaria, y hay un camino que recorrer. El problema es, por eso hay dos piernas. Esas dos piernas, yo todos los días les estoy recordando que existe una rutina diaria en su vida. Y que Dios trabaja en cada aspecto de su vida. Dios trabaja en el área espiritual. Dios trabaja en sus talentos. Dios trabaja con sus amigos, va restaurando sus amistades. Dios trabaja para que usted descanse. Dios trabaja para que usted genere dinero. Para que usted sea una mujer próspera. Para que usted reciba las bendiciones. Dios trabaja para que usted también tenga un cuerpo saludable. Y usted pueda ir a caminar todos los días. Pueda hacer ejercicio. Pueda hacer zumba. Pueda nadar. Pueda bailar. Pueda, no sé, el ejercicio que usted quiera. Pueda montar en patines. Lo que usted quiera. También trabaja para que su familia esté unida con su esposo. Que usted con su esposo se quieran, se amen, se respeten. Para que usted respete a su esposo. Para que usted respete a sus hijos. Para que usted respete a su familia, a su mamá, a su papá. Para que haya un respeto y una unidad en esa familia. Y también trabaja para que usted cumpla con todas sus obligaciones. Pague la luz, el teléfono, tenga la comida, pague la renta, pague el morgue. Para que usted tenga la responsabilidad de asumir el compromiso. Y para que usted también tenga tiempo para la innovación. Para leer, para estudiar, para memorizar. Y esto es el código de colores de la escuela cuántica mía. Pero esto cuando se hace en la rutina diaria. Yo ya le creo a Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios lo hace, yo lo veo. Pero yo soy su testimonio en esta tierra. Y usted me tiene que ver a mí. Renovada, restaurada, cambiada. Para yo decir, vea, mire la piedra. Porque una piedra es fuerte. Y esa piedra y esa roca, aquí está. Y yo soy el ejemplo. Para cuando vengan las nuevas generaciones. Yo pueda explicarles. Qué fue lo que yo hice. Cómo lo hice. Porque ya lo materialicé. Pero el que hizo el cambio en mí primero fue Dios. Porque renovó mi mente. Fue el mensaje. Fue la palabra de Dios. La que entró a mi mente. Para que yo hiciera un cambio. Ya creo que sí. Ahora, cuando lo veo. Y verás que ahora mismo va a aparecer. Verás que ahora mismo va a aparecer. ¿Por qué? Porque lo voy a poder ver en dónde. En mí como una obra. Como un milagro. Mire, yo insisto. Yo cambio mi percepción. Y Dios hace los milagros. Yo insisto. Yo cambio de la percepción. Y Dios es el que obra en mí. Pero tengo que hacer un cambio radical. ¿Y cuáles son esas tres señales, María Inmelda? Señal número uno. El hacer. Señal número dos. El escuchar. Señal número tres. El aceptar. El creer. ¿Van en orden? No. O sea, fue simplemente señal uno, señal dos y señal tres. O sea, el primero no es la una que la otra. Simplemente son. Entonces, ¿quién es el que hace el hacer? Esto es ya un examen. ¿Quién es el que hace el hacer? Hacer algo nuevo. Es Dios. Ese es el que hace algo nuevo. ¿Y yo qué hago? Él me va a modelar a mí. Y me va a ir puliendo. ¿En dónde? En el día a día. En el día a día. En la rutina diaria. Esto es. Esto es para la eternidad. Esto es para todos los días. Esto es para siempre. Y cuando ya esté nueva, dejo de hacerlo. No. No. Es que no puede parar. No puede parar. Ni un solo día. Porque el mismo día que usted pare, se jodió la bicicleta. Usted no puede parar. Ay, ¿cómo hace Marimelda? O sea, que esto va a ser pues por el resto de mi vida. Ay, no. Qué pereza. O sea, que sí. Es que esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. O sea, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en España, donde quiera que usted esté, esto será un estilo de vida. Esto no tiene un fin. Porque yo creo que nos morimos y llegamos al cielo. Y yo no sé cómo será esa entrada por allá celestial. Y van a decir, Marimelda, usted la felicitamos. O, ay, yo no sé cómo irá a ser. Por allá no me voy a ir. Mejor voy a establecer una relación con Dios en esta tierra. Y ya. Y ya. Y cuando la va a establecer, aquí y ahora. Punto. Y ya. No le voy a dar más mente a la mente. Porque yo sé que voy a ver resultados diferentes. La sabiduría de Dios se muestra en sus resultados. Donde lo dice, eso lo leí ayer. Y por ahí lo tengo, pero no voy a buscar porque voy a ponerlo aquí. La sabiduría de Dios se muestra en sus resultados. Esperenme un momentito. Yo voy a... No, aquí. Voy a escribirlo acá. La sabiduría de Dios. De Dios. Se muestra en los resultados. Ahí es donde uno ve la sabiduría de Dios. Y el resultado, ¿quién es? Yo. Así que, ¿quién alza la mano? No. Chóqueme esos cinco. ¿Me va a chocar esos cinco o no? Ay, carajo. Chóqueme esos cinco. ¿En dónde se va a mostrar los resultados? En mí. En mí. Y cada una de ustedes lo va a expresar. Lo va a sentir. Lo va a vivir. Porque Dios a cada una. Dios a cada una nos va a tocar. Nos va a moldear. Nos va a renovar. Nos va a restaurar. Aquí no hay intermediarios. Es usted con Dios. Es usted con Dios. Es usted solamente usted con Dios. Ese es el camino a la verdad y la vida. Esa es la puerta. Eso es una belleza. Eso es una hermosura. Pero entonces, ¿qué vas a decir? Yo soy el resultado de que Dios existe. Porque yo apliqué la obediencia. Y yo... Ay, qué bacanería. Y todas aquí diciendo, sí, yo también. Y la otra, sí. Eso. Y nos ponemos felices. Y comemos perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero aquel que duda, aquel que es desobediente, aquel que se resiste, aquel que tiene rebeldía, va a preguntar, ay, pero ¿por qué a mí no me funciona? Y cada vez que leo la palabra de Dios, tengo un problema. Ay, ¿por qué las he visto? Hay juanitas así. No todas. Hay juanitas. Que dicen, no. A mí me pasa al contrario. Yo cada vez que hablo la palabra de Dios, ay, eso parece que el enemigo. Dejen películarse tanto con el enemigo. Dios quiere que usted sea renovada. Hágale caso a Dios. A los otros no los escuche. No. No los escuche. Éntrese para acá. Venga. Venga. Entre para acá. Vea, mire. Ay, Dios mío. A ver. ¿Dónde? Maribel, ¿qué hizo las llaves? A ver si esta muchachita hace caso. Vea, le entrego las llaves. Ni siquiera yo soy la que tengo que abrir. Yo le estoy dando las llaves. Mírelas. Téngalas ahí. Esto es virtual. Recibalas. Pero, ¿qué tiene que hacer usted? Aceptarlas. Porque si usted, yo se las entrego y usted no las acepta, ¿dónde caen esas llaves? Dígame, pues. ¿Cuál es la señal de que yo sé que usted está siendo obediente a la voluntad de Dios? Yo le entrego las llaves. Mi tarea es decirle, vea, aquí hay unas llaves y la llave es la obediencia. Téngala. No. Ah, Maribel, mándemelas por correo. No, porque es que esta puerta es invisible. Es solamente en la ley de Dios, que es el lenguaje del cielo y del lenguaje espiritual. Esto es invisible. Son unas llaves invisibles que tienen una teletransportación. Estamos teletransportándonos y yo te las estoy enviando vía satélite. Ah, ¿cómo es que se llama ese otro? Bueno, no sé, partículas, no sé qué, que se desintegran y llegan allá. Esto es el lenguaje espiritual, es el lenguaje de la fe. Yo le estoy dando la llave y le estoy diciendo, mire, esta es la llave, la obediencia, la fe, la oración y la autoridad. Por ahora llevamos cuatro llaves porque cada semana estamos aprendiendo una llave y esta semana ya cerramos la semana número cuatro. Mañana empezamos con la semana número cinco. ¿Qué tema vamos a traer mañana? No sé. ¿Y por qué no sabe, Marimeldo? Usted no prepara este tema. No, porque en la medida en que lo vamos preparando, vamos dándonos cuenta que nos hace falta para poder cumplir con el propósito. Y nos hemos dado cuenta que nos hacía falta la fe, que nos hace falta la oración, que nos hace falta la autoridad, pero que para recibir autoridad teníamos que tener obediencia. Y que nos hace falta para mañana, todavía no sé, mañana les cuento. Pero mañana vamos a trabajar otra llave, pero esa no la tengo para hoy. O sea, la tengo que averiguar. Esa no la tengo para hoy. No la tengo, no, de verdad, no la tengo. No, 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 no es que no te la quiera dar, sino que es que no la tengo, porque, porque Dios te va entregando la información en la medida en que vas siendo restaurada, que vas siendo recuperada, que vas, que te vas metiendo en la obediencia. Y entonces Él te va dando un entendimiento que después dices, oh, ya, 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 ahora sí, ya. Entonces, clave número uno, yo te las entrego, yo te entrego las llaves, mujer hermosa, divina, preciosa, mujer del futuro, yo te las entrego. Pero tú qué tienes que hacer, aceptarlas, aceptarlas. Esa es una señal que yo ya sé si tú me estás haciendo caso o no me estás haciendo caso, porque las tienes que recibir en el mundo espiritual, a través de la fe. Y empezar y decir, bueno, voy a ser obediente. Y cuando usted tenga esos animalitos, esos espíritus que le hablan ahí todo, que no, que es que el enemigo, que le está poniendo todas las trabas y que la gente le tiene envidia, que porque usted, como está saliendo adelante con Dios, entonces la gente le tiran. Eso no lo escuche. Eso no lo escuche. No pronuncie con su boca esas palabras. En nombre de Cristo Jesús, ordeno que no vuelva a pronunciar esas palabras. No, porque usted ya está en el camino de Dios. Y entonces ahí estamos, estamos ya. Dios manda a los ángeles, manda a los ángeles. Podemos andar entre monstruos y serpientes y a ti nada te va a pasar. Porque Dios manda a sus ángeles y te elevan y tú pasas. Podrás andar entre valles de sombra, entre valles de muerte y Él te guiará, Él te va a mostrar el camino. Se puede pasar encima de las calaveras y nada le va a pasar, nada le pasa. O sea, usted sigue porque Dios tiene una guía, Dios nos guía, Dios nos va pasando y nos va llevando y podemos pasar por todas esas tinieblas y ¡ay, qué susto! ¡ay, sí, qué miedo! Corra, venga para acá Isadora y venga para acá Envidiana que aquí vamos juntitas todas. Aquí vamos pasando. Aquí no estamos solas. Entonces, cuando usted escuche todas esas voces de que es que le tienen envidia, que es que le tienen rabia, que es que la ven que usted está saliendo adelante con Dios, entonces que le tiran y le tiran y le tiran. Eso no lo vuelva a pronunciar con su boca. Cállese. Porque Dios dice que Él va a hacer algo nuevo en usted, pero usted tiene que escucharlo, creerlo, aceptarlo y esperar porque en el tiempo material, para que se materialicen estas llaves en sus manos, yo tengo que mandarlas por correo. Mire que en el mundo espiritual, y este ejemplo me gusta mucho para explicar, en el mundo espiritual yo te doy las llaves y las señales que tú me las aceptes, ¿sí o no? Me gustaría que me dijeras, sí, Marimelda, las acepto. Escríbelo. Sí, acepto. Sí, acepto. Sí, acepto. Lo escribes. Pregunta, ¿materialmente tienes las llaves físicas? No. Pero ¿por qué no, Marimelda? Porque todavía no estamos en la teletransportación. Todavía estamos en la tierra donde esto tiene unas partículas materiales. Esto es una molécula que tiene una materia y se toma un tiempo para materializar. Y entonces ahí es donde viene este segundo cuadro que se los tengo que volver a repetir. Se necesitan dos piernas espirituales, la paciencia y la perseverancia. Esto es para el resto de su vida. Y entonces, la paciencia es que yo tenga las llaves, las empaque, tenga el tiempo, vaya al correo, ponga, Viviana, ¿cuál es la dirección tuya? ¿Qué parte de México es que vives? Entonces, Isadora, ¿cuál es tu dirección? ¿En qué parte de Guadalajara vives? Marta, ¿en Colombia? ¿En Caldas? ¿En Paraguay? Ay, ¿cómo es? ¿Eumelia? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, imagínate yo todas las llaves que tengo que mandar, todas las copias que yo les tengo que mandar a cada una de ustedes a sus casas. Y entonces, por allá está Gineli, ay, a mí no me ha mandado ni me ha pedido la dirección, pero mira, y ni siquiera me mentó a mí, o sea, que a mí no me va a mandar. No, yo a todas les voy a mandar la llave, lo que pasa es que requiero tiempo, porque mi cuerpo físicamente no tiene sino un espacio de horas reloj, porque el tiempo ya del programa se me va a acabar, el tiempo donde yo tengo que trabajar en esta tierra es ilimitado, entonces el tiempo se me acaba, mañana continúo con la lista. Tranquila, Adriana, que a usted le van a llegar las llaves. Tranquila, Isabel, que a usted le van a llegar las llaves. Ustedes no se me estresen, no se me angustien. Ay, pero es que Maribeleta no mentó mi nombre y a nadie, no, tranquila, ¿qué? Listo. Entonces, ¿qué tienen que tener? Paciencia. Muchachas, si ustedes supieran el valor de la paciencia, la paciencia es el arte de la esperanza, el arte de saber esperar con la certeza de que va a llegar. ¿Cuándo? Hay pregunta. Bueno, yo me pongo fechas, para eso nos ponemos fechas. Bueno, para abril le tengo, le prometo que las llaves están, por eso es importante poner esa fecha. Ah, listo, entonces vamos a poner fecha. Para abril primero estarán sus llaves en la puerta de su casa. Le van a tocar de la empresa de correo. Le queda claro, a mí me gustaría que me dijera así, Maribeleta, me queda muy claro, el concepto del mundo espiritual y el concepto del mundo material. Yo creo en lo que está escrito y yo creo que Dios es el que va a hacer el cambio en mí. Yo creo que Dios va a hacer algo nuevo, es el único que puede hacer algo nuevo. Que va a restablecer mi corazón, que va a arremendar mi corazón, que me va a dar un corazón nuevo, que me lo va a blindar, que me va a... No, qué cosa tan hermosa, yo lo veo en el mundo espiritual. Pero en el mundo material se demora unos días para que pueda suceder. Hasta allá le quedó claro. Entonces, si me puede poner, si Maribeleta aceptó las llaves, si Maribeleta voy a ser hacedora de la palabra. Hacedora de la palabra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la rutina diaria, donde la vida se compone de todas estas cosas. Usted todo el día no puede estar dedicada a una sola cosa. Su vida está partida en bloques de tiempo, donde usted también tiene un cuerpo y lo tiene que ejercitar. Donde usted paga facturas, donde usted tiene esposo, mujer. Donde usted tiene hijos, mujer. Donde usted tiene una familia, mujer, que necesita de esa familia, de esa unidad. Entonces, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. ¡Ay, no, muchachas! Mañana viajo para Colombia. Tengo una urgencia odontológica en Colombia. Ya saben que me operaron de la encía porque estoy perdiendo hueso. Entonces, voy para Colombia a organizarme la dentadura porque, pues, estoy mueca. Estoy mueca. Y entonces, la suerte que la muequera que tengo es en las muelas y que se me cayeron todas las muelas de abajo. Y que aquí arriba también me cayeron y que si no me pongo las pilas y me caen aquí. Pero no importa, seré restaurada. Yo seré testimonio fiel de esa restauración. Entonces, también estoy entendiendo que la pérdida de hueso también es un problema también emocional. Lo entiendo. Lo estoy trabajando. Pero Dios va a restaurar mis huesos y va, mira que la palabra de Dios entra en las coyunturas y en los huesos. Y entonces, eso es un trabajo muy fuerte que Dios está haciendo conmigo. Y entonces, en ese trabajo tan lindo, sí, voy a ir a Colombia porque me sale más barato, Háceme la dentadura en Colombia que aquí en Estados Unidos. O sea, de verdad que aquí es muy costosa la odontología. Entonces, en Colombia me sale mucho más barato. Entonces, me voy 10 días. Pero de igual manera, Viviana, vamos a hacer el reto. Mañana no porque voy a estar viajando. Pero con la ayuda de Dios me voy a llevar mi cuaderno, me voy a llevar mi computadora, me voy a llevar mi celular. Y así como en México hice el reto, en Colombia también voy a hacer el reto. Pero, excepto los días que no vaya a poder porque voy a estar en odontología y yo les estoy avisando. Listo, les estaré contando cómo me va. Entonces, mañana no tenemos reto porque mañana voy a estar viajando durante todo el día con la ayuda de Dios. Y voy a ir a organizar mis bellas y hermosas muelitas. Bueno, mujeres hermosas, las amo profundamente. Si ustedes supieran, Isadora, gracias por esos resúmenes que pasas. Gracias, Viviana, te felicito. De verdad que Viviana sí está en la fila. Y Marta y Eumelia, a todas las felicito porque estamos muy activas en la escuela, estamos muy activas en esto. Y bueno, mujeres hermosas, las amo mucho. Que estén muy bien. Chao, feliz día.